Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales frases y palabras en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de portugués tienen subtítulos en español y en portugués. Puedes cambiar la velocidad de reproducción en YouTube si prefieres el vídeo más lento. Hola, te voy a enseñar ahora un detalle que quizá te haya llamado la atención como extranjero cuando hablas con tus amigos que son nativos de español y en internet o en mensajes de texto se ríen con la letra J y la letra A. ¿Por qué? Porque la risa en español es jaja, ¿verdad? Pero eso en español se escribe con la letra J. Entonces, para reírnos en español por escrito, en internet, redes sociales, mensajes de texto, nos reímos en español con la letra J y la letra A. También es posible reírse en español con la J y la E. Y la risa GG es una risa así un poco más maliciosa. Y por último, también puedes ver que los nativos de español se ríen en internet con Jijí, que es una risa un poco más tímida. Y esas son las formas que encontrarás de cómo los nativos del español se ríen en internet. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Y si quieres seguir aprendiendo español de forma totalmente gratuita, en la descripción del vídeo encontrarás más contenido gratis para aprender español desde cero. Vídeos, audios, PDF con explicaciones en portugués y también un curso online totalmente gratuito de autoaprendizaje con explicaciones en portugués para aprender español desde cero. También te agradezco si me dejas tu me gusta, si te suscribes al canal y también si me dejas un comentario indicando qué es lo que te gustaría aprender en español. Y así puedo crear contenido pues a medida para atender los deseos y necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español. ¡Gracias!